pedí permiso para grabar a esta muchacha una suscritora me dijo que si la podía grabar y que podía subir el vídeo a youtube así que vamos a ver ella es cinti y la pueden seguir en instagram yo no tengo instagram pero voy a tener que abrir el agua estelada y el que anda allá es cinti i ah 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 vamos a ver que tal esta de la, como le llaman, su fiesta o así, ahí para correr como apareces en Instagram está fría el agua, pensé que estaba calientita, pero está fría ya me acostumbré dale, dale, que tú puedes ya me da miedo ya traigo suerte ya traigo suerte ya traigo suerte ya traigo suerte así que suscríbanse a mi canal, me encuentran con cocina y más con mamagoli también hago recetas y también grabo paisajes, lugares de donde ando así que espero que les guste mi contenido y a los nuevos suscriptores, muchísimas gracias por su apoyo logró entrar sin días o por allá así que vamos a ver si ahorita no trae alguna ola para ver qué pasa que la primera le dio una buena revolcada, pero no la grabé porque no le había pedido permiso para grabarla, así que después me dijo sí grabe, grabe, no hay problema no, porque yo no me voy a meter al agua no me quería quieres ver vamos a ver qué pasa ahí viene, ahí viene, ahí viene ver las calzanas Gracias por ver el video Gracias por ver el video